Voy a hacer una reflexión que no te vas a descontar de tu tiempo. No, yo creo que esta actividad nadie puede dudar, o poner en duda, perdón, el carácter profundamente humanista que tiene. Se trata de la vida de seres humanos. Nadie debería poner en duda eso. El compañero Nicolás comenzó diciendo que no era un acto partidista, y es cierto, pero sí es un acto político, altamente político. Porque en el fondo, en el fondo aquí, lo que hay son dos modelos. Bajo el modelo capitalista, jamás y nunca les va a importar la vida de los seres humanos. Bajo el modelo socialista, es posible que esto ocurra, y es lo que nos toca a nosotros hacer para que sea realidad y para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, y dentro de 50 años vivan en un país feliz, tranquilo, con justicia y con paz. Y se acercaron aquí a esta actividad, ya los hemos visto, deportistas, compañeros de colectivos, de otro beta, de otros que no han nombrado, Proyecto Alcatraz, compañeros ministros, el pueblo, la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están acá y están en sus casas viendo esto, ¿estamos seguros? Y tocamos a colación esto porque habló también el compañero Sosa, habló en nombre de, expresó lo que él sentía, dijo que no había preparado nada, pero estoy seguro que es parte de lo que sienten muchos, no solo artistas, sino venezolanos y venezolanas, que de alguna manera no son abiertamente chavistas, militantes. En los últimos días ha habido un grupo de venezolanos, de compañeros, artistas, y tocó el tema porque precisamente este es el comentario, que han decidido, pues, manifestarse públicamente y ver con agrado la propuesta socialista de cómo resolver los problemas de este país. Sí, están aquí algunos de ellos, no les hemos pedido a nadie certificado de toda su vida militancia en la izquierda, nada, se han acercado voluntarios y lo hemos recibido con los brazos abiertos como se hace en socialismo, con el corazón abierto, con todo nuestro cariño. Y escuchamos la propuesta, y probablemente, probablemente algunos, como nos ha tocado a nosotros, ir aprendiendo cosas, porque uno pierde aquí la inocencia de muchas maneras. Nosotros, por ejemplo, el pueblo de Venezuela la perdió el 27 de febrero del año 89, salieron a la calle y no han regresado más nunca, por eso otro beta está en la calle, en este momento. Otros pierden la inocencia de otras maneras. Nosotros estuvimos dos años presos y no le chillamos a nadie, con el comandante al frente. Otros compañeros, les ocurre lo que le ocurrió al compañero que le sembraron una cuestión y lo mandaron preso. Así era. Entonces, estos compañeros han manifestado públicamente una posición, a todas luces, total y absolutamente digna, porque es propia de un ser humano. Ah, bueno, esto ha generado ataques de mil maneras. Los han llamado cualquier cantidad de adjetivos, calificativos y no precisamente buenos. No precisamente buenos. Recuerdo que cuando el compañero escribió, regresó el presidente el 18 de febrero, creo que Manuel le escribió algo como que regresó el papá de los helados. Por Dios, lo destrozaron un instante. Vendido. ¿Vendido a qué? Si el señor se está expresando lo que él siente, ¿vale? ¿Por qué el compañero Winston salió y le dijeron arrodillado, le dijeron cualquier cantidad de cosas? A las compañeras las van a atacar y ya las están atacando. A alguien, Roque, que está aquí, los están insultando porque definitivamente ahí está la intolerancia. Y les voy a poner un ejemplo, aunque dice el profesor Giordani, que los ejemplos dejen la contradicción a la inteligencia, ¿no? Pero ahí están, hay personas que militaron en nuestro movimiento y se fueron a la oposición. Nosotros no los atacamos. Se fueron. Bueno, váyase servida política en la oposición. Muchos de ellos han regresado ahora. Pregúntenle a ellos cómo los trataron luego de haber regresado. Cuando se fueron del lado revolucionario a la oposición, bueno, nosotros nos quedamos tranquilos, y eran unos héroes para la oposición. Cuando decidieron y vieron lo que había de aquel lado y regresaron para la revolución, los llamaron traidores, los insultaron, los dejaron a ellos y a su familia. Porque esto no es un problema nada más del artista, o no es problema de la persona. Bueno, digo esto porque con el pronunciamiento de los compañeros comenzaron a acusar los que se habían recibido dinero del Estado. Claro, nadie presenta pruebas, ¿no? Nadie es capaz de presentar una prueba para un chequecito, qué sé yo. No, digo lo del chequecito porque nosotros hemos demostrado con pruebas dónde está la corrupción. Y no le tenemos miedo a eso, ¿eh? Los acusaron que habían recibido no sé cuánto. Pero qué cosa, que no hay ni una sola prueba, ¿vale? Mire, yo les voy a decir que nosotros tenemos años en esto, los ataques que nos han hecho. Estamos despiadados, tratando de destruir la vida y las familias nuestras. Prepárense, compañeros, que con ustedes van a seguir atacándolos. Por eso, no solo les damos la bienvenida, sino que cuenten con nosotros para ayudarlos a defenderse de aquellos que sienten la intolerancia como una forma de vida. Cuenten con nosotros, aquí estamos nosotros. para trabajar, para escucharlo, para escuchar su propuesta, sean buenas o sean malas, pero son su propuesta, ¿vale? Y las respetamos. Así respetamos igualmente las propuestas de cualquier venezolano. Tenemos una posición política, sí la tenemos. Creemos profundamente en el socialismo. Digan ellos lo que quieran decir. Y estamos seguros, como decía nuestro comandante, que no hay otra vía sino el socialismo. No hay otra vía. Bueno, el jefe de campaña del candidato opositor, yo, por eso es que a uno le quizás le dicen cosas, ¿no? Yo mostré unos cheques en la asamblea y después ellos se pusieron muy bravos, pero ahí estaban los cheques. Ahí estaban los cheques. Y fueron además admitidos por estas personas, donde sí en verdad está la corrupción. Yo le voy a decir a los compañeros lo que escribió el jefe de campaña de este señor. En la cultura, entre comillas, en la cultura, entre comillas, muchos tienen precio. A 500 mil bolígeles fuertes, la tarifa para comprar la conciencia. Algunos ya deben estar cambiando en dólares para irse a Miami, porque aquí hay mucha inseguridad. Y termina con un je, je, je. ¿Verdad que es ridículo, ah? Este señor se llama Carlos Ocariz. Este señor se llama Carlos Ocariz. Hay una cosa, mire, yo soy de un pueblo, y en los pueblos la gente tiene muchos refranes, la gente dice por allá algo como que todo ladrón sueña que lo están robando. Porque ellos tienen precio, ¿ves? Y el precio de ellos es bien barato. ¿No se creen que los demás venezolanos son exactamente igual a ellos? No, aquí hay un pueblo digno que se levantó con Hugo Chávez. El 27 de febrero fue el inicio, pero el 4 de febrero, 27 de noviembre, hizo, llevó a la presidencia a un ser humano extraordinario. Miren, alguien me dice que no diga esto, pero yo no lo voy a decir. Sí, por prudencia, ¿no? No, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Además, asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad. Él, cuando uno en todas estas luchas, pues, aprendió a conocer al comandante, uno siempre esperaba que la oposición entendiera quién era Chávez. Un ser humano extraordinario. Mire, yo voy a decir esto así sin... El comandante una vez lo quemó, lo picó a un gusano, un animal verde de este tamaño así, y el presidente fue incapaz de matar a ese gusano. Lo agarró en Miraflores, lo agarró, y yo le pregunto, mi comandante, ¿dónde está el gusano? No, yo lo agarré con una paleta y lo monté en la mata. Ese era Chávez, vale, incapaz de hacerle daño a nadie. A nadie. Ese es el comandante que nosotros amamos y queremos. Y por él estamos aquí y vamos a continuar la obra de Chávez. Así nos cueste la vida lo vamos a hacer. Estamos convencidos de lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer. Bueno, algunos, yo les digo, señores, miren, ustedes tenían que haber rezado mucho para que Chávez siguiera vivo. Señores, la oposición. Porque Chávez era el muro de contención. De muchas ideas locas esas que se nos ocurren a nosotros. De muchas ideas locas que se nos ocurren a nosotros, oyeron. Y el presidente imponía su liderazgo, su prudencia y su conciencia y nos evitaba actuar en muchas ocasiones. O sea, a los que menos les conviene decir que Chávez no está con nosotros es a ustedes, señores de la oposición. Porque nosotros sí nos acordamos de Chávez. Y gracias a esas enseñanzas de 14 años son estos frutos. esto que se está viendo hoy, compañeros, es la siembra de 14 años de Chávez. Hoy. Y cuando uno observa historias como esta, los niveles de delincuencia, ¿de dónde venimos, pues? ¿Cuál era la consigna en la Cuarta República? Yo tengo aquí cuatro que anoté que me acordé así, pero estoy seguro de imagen. Disparen primero y averigüen después. Plomo Lampa. Se busca vivo o muerto. Si es muerto, mejor. Ley de vagos y maleantes. ¿Cuántos compañeros de estos iris que están en la cárcel, que cayeron en la delincuencia, no son hijos de esos muertos de plomo a Lampa, de disparen primero y averigüen después, no son hijos y consecuencias de las políticas aplicadas en la Cuarta República, que vieron morir a sus padres y además hubo justicia. ¿Qué es lo que se crea, pues? Un ser resentido que termina llevando la violencia dentro de sí. Nosotros estamos recogiendo una consecuencia de una política de la Cuarta República y ¿qué era la Cuarta República? Capitalismo puro. Ahora, esto lo podíamos resolver de un solo día, pero el comandante Chávez dijo, vamos a consultarle al pueblo, Asamblea Nacional Constituyente, 16 elecciones y nos fuimos por la vía pacífica y democrática. Pero cada paso que damos nos demostró Chávez otra vez con su sabiduría que es imposible que alguien intente devolverlo no va a poder porque ya el pueblo está empoderado de eso que se hizo gracias a Chávez, gracias a la conciencia que nos ha hecho el comandante Chávez. Pero bueno, ya creo, yo lo que iba a decir era, señor de la oposición y lo tenía, tengo que decirlo, en verdad de esta revolución el cuerdo es el comandante Chávez. El cuerdo es el comandante Chávez que nos ha enseñado. Nosotros hemos tratado de aprender con él hemos tratado de aprender y nos ha enseñado mucho pero el cuerdo en verdad es el comandante Chávez. No se metan con un pueblo no se metan con quien está tranquilo y quien está quieto. Bueno, pero yo quería decir y también aprovecho Nicolás para terminar compañeros artistas esto lo dijo Carlos Ocarilla jefe de campaña de este señor afortunadamente ellos no van a ganar el 14 de abril afortunadamente no van a ganar no van a tener chance de seguir excluyendo gente no van a tener chance de seguir excluyendo al pueblo yo les informo a los compañeros artistas que están acá que desde hace algún tiempo nosotros venimos trabajando en la asamblea una ley donde ha estado Esteban allí que está aquí Esteban Trapielo ha participado comenzamos por una iniciativa una cosa que nos dijo al comandante preocupado por los artistas de música venezolana preocupado por los artistas de música venezolana que terminaban abandonados a su suerte y nos dijo Diosdado esa gente no puede seguir así buscamos la manera y comenzó la iniciativa de hacer una ley de apoyo y protección al cultor a los artistas ¿por qué? lo decía alguien 40 años y se le acabó la voz o se le acabó la belleza o se le acabó la estrella y más nunca los toman en cuenta y los dueños de los medios que son grandes empresarios no les importa eso no les importa eso está bien que tengan espíritu de cuerpo pero ustedes deben estar seguros que a los dueños de los medios les importa muy poco lo que le pase a un artista en lo personal solo les interesa cuánto factura en caja ese es el capitalismo ese es el capitalismo mire yo atendí en Conatel a compañeros por ejemplo le voy a decir si quieren me quiere salir a desmentir puede hacerlo pero ya lo hice y no me desmintió aquel señor se llama Gustavo Pierral 40 años en radio 50 años en radio no sé cuánto jamás y nunca tuvo acceso a tener un emisor de radio ¿quién tiene las emisoras de radio? el capital quien tiene la plata no quien hace radio y eso vale para la televisión ¿quién tiene las televisoras? quien tiene plata no quien le da vida a las televisoras con producción entonces esa ley debe comenzar su discusión en los próximos días invitamos a todos los artistas y esa ley señores no va a decir no va a decir solo esta ley está dedicada a los 20 25 que vinieron hoy aquí a Maracay no es para todos los artistas no vamos a excluir a nadie los que están en su casa también están incluidos ahí porque esa es la revolución ojalá lo entendieran los sectores que están en su casa que vivían amargados enfermos del alma y con respecto a la ley de desarme es correcto Soraya ya venimos hablando con Nicolás y esa ley entra a discusión nosotros corregimos porque ahí estaba largas horas de trabajo con el compañero Reverol él y yo sentados con la ley si es un instrumento de la revolución tiene que tener elementos socialistas el comandante siempre preguntaba ¿dónde está el socialismo? siempre pregunta ¿dónde está el socialismo? nosotros nosotros estamos obligados a ponerle el condimento del socialismo todo lo que estemos haciendo esto es una revolución socialista es una revolución que va a velar por la seguridad de todos y cada uno de los venezolanos de manera que sí la ley se va a aprobar en los próximos días se elimina ahí había por ejemplo unos vacíos por ejemplo el comercio de municiones no, eso el comercio de municiones no puede ser abierto al mercado eso tiene que tener el monopolio de eso lo debe tener ¿quién? el Estado venezolano no Juancito o Pedrito que tiene una armería por allá una venta de armas porque aquí estos compañeros patineteros ¿qué son para una policía capitalista? ¿malandros? ¿malandros? para una policía socialista tienen que ser auxiliares para que a cada barrio de Venezuela tenga paz tranquilidad justicia es un problema de fondo capitalismo versus socialismo debe ganar por razones de supervivencia debe ganar ¿quién? el socialismo debe ganar el socialismo de manera que eso se va a aprobar compañera Dios mediante y aprovechamos aquí miren este movimiento tiene que ir a los barrios a buscar nosotros lo decía Nicolás los apóstoles los soldados lo que seamos de Chávez los hijos de Chávez a buscar al más pobre al más necesitado a ese es el que hay que llegarle ya para eliminar esa pobreza que nos está reventando que no podemos vencerla 6% 5% tenemos que vencerla ¿con quién? con la misma gente que vive en la comunidad es imposible hacerlo desde otro lado y esos son los movimientos están allí pues y aprovechamos aquí al padre Numa que estaba por allí o está aquí pues para que la verdadera iglesia nos acompañe en esto porque esto no es un problema del gobierno nacional nada más esto no es un problema de policía esto es un problema ético moral pero es un problema del Estado venezolano entonces compañero discúlpenme que me colí aquí y hablé de más pero le recuerdo señor de la oposición aquí el cuerdo es Chávez ¿me vieron? el cuerdo es Chávez gracias